¡Hola! 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 Bienvenidos a otro video de Los Fancy ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Es que rollo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien Muy buenos días, aquí andamos bien activos, bien pilas Andamos alicuzando Buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo el video de noche o de día o de tarde Pues que la pasen muy bien, Dios me lo bendiga, muchas gracias por todo el buen apoyo que nos han brindado Plebes, Dios nos lo bendiga Plebes, ¿qué creen? El día de hoy, plebes, traigo un video bastante bueno Que a lo mejor, no sé, pero a lo mejor ustedes ya han visto En Don de Noel, en este canal, plebes, en este canal nosotros lo hicimos hace bastante tiempo Pero por problema de YouTube, problema de alineamiento de YouTube Pues lo tuve que borrar Más que nada porque yo no sabía mucho en ese entonces Pero el día de hoy, ¿qué creen? ¿lo vamos a recrear? ¿por qué no? ¿De qué se trata? Se trata, plebes, de molestar a la duro, de molestar a mi esposa Van a decir, Noel, pero eso ya lo han hecho No, plebes, es que normalmente la vamos a molestar en su periodo Cuando anda con el chango descalagado, con el bistegue congelado Cuando le llegue el Andrés, pues ya saben que las mujeres O no sé yo, a ver, pongan ahí mujeres Que se ponen más hormonales, se ponen más agresivas Se ponen a llorar, se ponen a sentimentar, se ponen tristes Tienen muchos humores diferentes Entonces para ella va a ser más difícil asimilar Que yo la trate más o que yo la moleste en el día de hoy Y pues de eso se va a tratar el video del día de hoy, plebes Voy a tratar de molestar a la de su periodo Y pues ahorita anda dejando a la niña al kinder Que primero dejó al niño, después dejó a la niña No la acompañé yo, me trae un chico para hacerme tristito para grabarles Pero bueno, entonces Pues de eso se va a tratar, plebes Ahorita más que nada vamos a ir a desayunar Ahorita que se cambie La primera maldad que le voy a hacer Es que le voy a decir que se ve fea Que se ve gorda con lo que se vaya a poner Y no sé que me vaya a decir La neta nunca se lo he dicho Porque siempre le digo que se ve bonito Se ve hermosa, que se ve preciosa Que está bien linda Entonces por eso se va a tratar, plebes Y ahorita por lo más voy a esperar a que llegue Y a empezar con esta buena broma Así que quédense hasta el final A ver cómo termina A ver si no me corre de aquí en la casa Y pues a ver qué onda Así que vámonos Le ves, la lugo ya llegó Ahí anda abajo alistándose A la bestia Voy a ir a ver qué onda Y por primero que nada A decirme lo que le comenté A la bestia ¿Ya está lista? ¿Eh? ¿Qué? Que si ya está lista ¿Qué traes tú? Amor Que si ya está lista Ya voy Te hiciste tantito para no ir a estar a la niña en kinder Y todavía me apuras Espérate ¿Te va a ir con eso puesto? ¿Qué tiene? Te ves bien gorda De lo gorda me voy a ver No, quítate eso La neta a mí me da vergüenza Que te vas así amor con esto No, me voy a ver gorda ¿De dónde? ¿Qué quieres que me ponga a vomitar? Es que veme Estoy bien guila Y me siento que estoy gorda Esa blusa es chica Extra chica Y tú eres chica Se te ve bien mal ¿Eres mediana? ¿Y te sigues poniendo chiquita? Pero yo no Yo así me gusta verme Y tú sí te ves gorda A mí así me gusta verme Y si no quieres ir conmigo Yo me largo sola Por eso me invitan Me da vergüenza Que te vas a decir Que se van a reír de ti Ay no se rellen de ti Con la p*** Caja de p*** que tienes No es cierto Yo siempre ando bien feliz Y bien alegre ¿Te va a cambiarse o no? No me voy a Cámbiate la nariz tú Y me cambia la ropa 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 Pues ya Y me cambio yo Y para eso me invitaste a desayunar Para estarme diciendo cosas ¿Cuál? ¿Cómo te agüiste? Nomás te estoy diciendo Qué llevador Apúrate Es que por qué me dices Que me veo gorda No aguantas nada A ver Tú tampoco Tú tampoco Cuando yo te digo cosas A ti Rapidito te agüitas A ver Apúrate Termina Apúrate Amor Que eres tarde Es en serio ¿A dónde vas? Pues vámonos ya Ya Y para qué lloras ¿Para qué lloras amor? Porque si estoy engordando No me queda nada A ver La playera está ¿Cómo me queda? ¿Por qué no vas a gimnasio? Ya Cálmate pues Vamos Yo te amo Sí Vamos Vemos ¿Qué traes tú? Un sueño ¿Eh? Un sueño ¿En serio? ¿Qué traes? Es un sueño ¿Entonces quieres ir a comer ahí? ¿O a dónde? ¿Dónde sí? ¿Eh? Tú me estás invitando Aquí tiene Pero tú también puedes Ah pues tú Llévame a donde tú quieras ¿Y si no te gusta? Pues no como ya Pues es lo que no te estoy diciendo Después va a andar de malas Ya ando de malas ¿Pero por qué? Si nadie te ha hecho nada Te gusta decirme cosas ahorita Estaba jugando ¿Sabes qué decir? ¿No más? ¿Para qué te agüitas? Cuando yo te vivo jugando ¿No aguantas? No Me dices que a todo el tiempo Te humillo Pero yo te estaba jugando Yo también estoy jugando Ya pues Entonces llego ahí ¿Sí o no? Ya vamos a llegar ¿Para qué me preguntas Si ya vienes para acá? Porque ahí hay otro Y está abierto Otra vez no está abierto Estamos comiendo tacos Y la Lu le dio asco Porque pidió un taco Proto se lo voy a enseñar Aquí en mi historia en Instagram Le ve la Lu allá anda Salió corriendo Que venimos los tacos Y pedí este taco Que le dio asco Bueno Se me ocurrió hacer la malada dejó el consomé aquí, dejó el consomé, ya mucha salsa, mucha salsa de esta, para que se enchine en el chino, ya mucho más chino acá no, 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 no pero está bien bueno ¿Pidió otro taco? pero ¿pidió otro taco? ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Porque le echaste chile? ¿No le echaste chile? Si le echaste porque yo no lo tenía así, no te pendejo No, no me puedes dejar de comer, yo no te pude Ya, hombre, relax Ay, pues me lo quería tomar, porque me dio asco el queso Pide otro, hombre Deja, termino yo, voy a pedir otro ¿Por qué te ríes de mí? ¿Eh? Te ríes de mí ¿Cuál, amor? ¿Papá, qué andas sales corriendo? Te dije, ¿segura que quieres ir ahí? Yo ya vi tú que metí en eso ¿Qué? ¿Qué trae? Ay, no ¿Qué no? Ahorita le muerde Te lo tragaste todo Ahí le mordí ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Tú para qué la sigues viendo? Pues no la había visto Estaba bien buena Por razón, te encanta chuparme el c... No te da asco Tragarte eso ¿Pues qué te van a dar dando asco? ¡Ja, ja! La mamada ¿Qué? ¡Ay, a ver! ¿Quieres ir al café o no? Ay, pues... Ya, hombre Ay, no borra eso No O bloqueame tus historias Cuando subas cosas así Salí corriendo a la mesa Para venir a verlas aquí Ya, pues ya, ya, ya Pura mamada ¿Cómo? Pura mamada ¿Cómo? Porque no tiene nada más No No Entonces estás comiendo un cerote del coche Ya, qué rico estaba A mí sí me gustó Yo sí vuelvo a ir Ay, yo no Yo no Ah, bueno Pues no, vaya Yo no me llevo Ah, bueno, está bien Aparte Aparte, ¿qué? Yo tuve la cosa Porque me preguntaste Me hubiera quedado allá Donde yo como Te dije Yo ya había visto Que venían esa... A eso venía yo Pero, ¿por qué justo Cuando yo estoy ahí? Es que no tiene nada Es malo comer Es comida Eso no es comida Eso es cagadero Pues está bien rico El cagadero machiwi El machiwi está bien rico Pues, ¿qué creen? Aquí Ando con la luz Ya le hice enojar Ahorita también le eché chile Allá en la comida Cuando estamos desayunando Pero bueno Ahorita vinimos aquí al Walmart Vinimos a comprar unas cosas Que nos faltan navideñas Y pues ahorita se me ocurrió Ya que andamos por aquí Pues también vamos a entrar ahí A ver los juguetes Para los niños Y pues me dijo Ve y deja eso Y ahí te espero unos juguetes Pero se me está ocurriendo De que dejarla aquí Dejarla aquí Yo como sea Irme en el carro Pues cuando vengamos los dos Ya que terminemos De hacer toda la vuelta De ver todo lo que vamos a ver O comprar Todo lo que vamos a comprar Subirme al carro E irme Pues e irme No dejarla subir Y dejarla aquí A ver qué Eso la neta Se va a enchilar ¿Por qué? Porque la bolsa La va a dejar aquí en el carro Está aquí arriba del carro Y no va a tener Ni cómo irse Lo único que va a traer Es su teléfono Pero bueno El caso nomás es hacerla enojar No en sí dejarla Dejarla así Ya pues Pero bueno Vamos a ver qué rollo Por mientras Pues yo voy a dejar esto Aquí en el carro Y pues quédense viendo Vámonos No me gusta ¿Por qué? Ay, sí, ya no sé Qué le gusta ni A mí se me hace bien El juguete Adiós Adiós No sabe No sabe Que estoy grabando No se ve No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Que estoy grabando No use No Acabo de dejar la luz allí a ver que me dice ahorita que pues llegue ahí con ella y le diga estoy grabando un video no se enojó tanto, pensé que se iba a enojar más pero bueno a lo mejor no la voy a dejar subir otra vez no la voy a dejar subir, se quedó ahí esperando, mira ahí viene un gato, a ver si no se para el mes estoy grabando vente pues hey te va a chingar el carro, está abierto abre abre me vas a agarrar el dedo me dejas ver déjate de mamá, dígame nomás la p*** de jamaica, la gente está barriéndose de mí amor, te voy a decir algo me dejas una cabeza no, ni tú con tus mamadas amor, ya en serio ya, lo último que te voy a decir desde que salimos a la casa estaba grabando un video para hacerte sentir mal amor porque sé que andas en tu periodo uy 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 mi novio se enojó mi novio se enojó amor ya pues era una broma todo lo que pasó el día de hoy era también era broma que no me dejaste comer por andar tragando asquerosidades no eso sí, no manches te pasaste lanza ya pues, nomás era eso que ya se sentí mal un rato un día, un medio día por toda la mañana ¿qué? ya pues, es todo es que no, no, no es sabes que me pongo bien mal ya van dos veces con esto que me haces esto pero es que la otra vez la gente no lo vio amor nomás unas cuantas personas porque hubo un problema no es mi culpa ya pues plebes, pues así quedó el video del día de hoy espero les haya gustado mira, mira, mira Jule aquí está mi compa que rollo es camarada mío es camarada mío es camarada mío bueno plebes, pues ya vieron camaradas salió compa y que estaba diciendo ya bueno, que nos vemos entonces en un próximo video a la misma hora y al mismo canal suscríbanse es decir hagan enojar a su mujer de vez en cuando le hace bien si le pide dinero pues no le de jajaja ya no es porque la m***a mí aquí ahora va aquí andamos bien parados ya saben que no me raco siempre perme fue mi patrón mis amigos son cortados el hombre me lo recerimos el que hice me apodo yo el que hice y me me me